Hola, en este video te enseñare a como jugar Free Fire o algún otro juego que requiera por decirlo asi un gamepad obviamente lo vas a usar a través de tu computadora y vamos a usar el emulador Memu posteriormente si no te agrada este te voy a dejar el link del BlueStack que pues los dos sirven para que tienen su mismo fin y bueno comenzamos con este video obviamente al instalar estos emuladores la verdad su instalación es muy sencilla por eso es que no lo hago para no alargar el video y posteriormente es como si tuviéramos un celular en nuestra computadora obviamente vamos a tener que ingresar con nuestra cuenta de correo y posteriormente vamos a ir a la Play Store y vamos a instalar el juego y como se pueden dar cuenta ya están configurados los botones obviamente también en este emulador puedes usarlo en modo pantalla completa y pues vamos a empezar este video gracias por darme esa invitación yo soy en Play que no se quien sea pero bueno vamos a empezarlo la configuración es muy sencilla ahorita que termine de cargar por completo te voy a enseñar como y bueno lo recomiendo es que ya estés configurando las teclas para esto nos vamos a ir al icono donde está el teclado y posteriormente va a hacerle un clic en donde quiera y vamos a ir bajando con las teclas de dirección y posteriormente vamos a ir arrastrando los botones en este caso el de navegación es para ir hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha y los demás botones que puedes ver son las teclas únicas que en este caso pues tienes que ir seleccionando una por una y irla colocando en los botones del juego posteriormente vas a ir seleccionando una por una y vas a ir configurando letra por letra y lo que se me ha pasado por decirles es que si tú quieres que la mira se mueva con el mouse tienen que seleccionar el botón de punto de mira y pues yo les recomiendo que lo establezcan en la mira del juego para que sea más sencillo disparar y moverse obviamente también tienes que seleccionar una tecla para activarlo y desactivarlo porque en algunos casos si es incómodo seleccionar esto o no se necesite puedas acomodar eso depende de cada quien y una vez que ya estén tus botones o tus controles configurados simplemente le vamos a dar clic en guardar y listo ya estarás listo para jugar obviamente van a faltar los demás controles que son los de acelerar, parar, enmanejar, etcétera, etcétera ya después las vas a configurar a tu gusto y pues vamos a hacer un pequeño gameplay para que vean que es más sencillo jugarlo de esta manera y así es mi equipo ya lo dejé muy atrás y obviamente por no seguirme van a ser los primeros a morir y pues esperamos a que termine de bajar el mono para que vean que en verdad es muy fácil y pues sé que van a ser los primeros, los número uno en todas las categorías que puedan seleccionar y ya que estamos aquí pues obviamente te invito a que pases por mi canal si no estás suscrito y obviamente cheques el contenido ya que te puede resultar muy interesante en donde el objetivo principal de mis videos es que sean lo más corto posible y obviamente que se entienda a diferencia de otros canales que he visto pues que obviamente se tardan en la instalación que la verdad es algo muy sencillo y que pues toda la gente o casi toda la gente puede saber y bueno así que hay soluciones pero pues por lo regular es muy sencillo instalar cualquier programa pues te invito a que pases por mi canal y pues aquí estamos viendo un barro de petróleo no sé de qué sea pero de que explota, explota así que vamos a terminar este video explotando si viste Deadpool te imaginarás cómo puede terminar y bueno hasta aquí sería el final del video espero te guste te suscribas me dejes un comentario nos vemos hasta la próxima adiós ya wey ya wey ya wey por favor idiotas ya ya wey Gracias por ver el video.